...internacional al buen Nacomba. Señoras y señores, cómico maravilloso, en el escenario de los grandes espectáculos, Asociación Polclonista, Señor de Taddy Cruz, ¡Guerpo Caio! ¡Gracias! 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 Y su orquesta, Chocodrín y Jocón, Aces, de Gran Focco. El Cielo, hoy es la principal, el Palma Funtalino, y hoy es la fruta, tierra querida. El Cielo, 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 hoy es la fruta, tierra querida.